¿Te gustaría comprar Minecraft con hasta un 70% de descuento? Abajo en la descripción tienes el link a Instant Gaming donde simplemente con entrar a ese link y buscar Minecraft ya tienes un descuento increíble. Así que aprovecha y compra Minecraft con hasta un 70% de descuento. Vas a tener el link abajo en la descripción. ¿Qué tal gente? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Y como estáis viendo estamos con otro vídeo de remodelando un mundo de subs. Esta vez estamos con el mundo de Buffonosaurio creo que se llamaba. Vamos a remodelarle el mundo que tiene unas cositas muy pero que muy interesantes por aquí que me han gustado mucho. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí en esta parte le vamos a hacer una granja o como un establo para guardar las vacas. Bueno por cierto estoy en directo ahora mismo. Así que twitch.tv barrarusdata abajo en la descripción en las redes sociales y toda esa pesca. También tenéis abajo en la descripción el link a Instant Gaming para que podáis compraros con hasta un 70% de descuento. Por cierto la gente de Chato saluda así que un saludo para la gente de Twitch. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a remodelarle este puente de aquí. Le vamos a hacer un puente mejor. En esta base de aquí en esta isla le vamos a hacer como un puerto o algo. Aquí le vamos a hacer como un establo para que podamos, bueno para que estén como más ordenadas las vacas y todo eso. Le vamos a hacer un pequeño establo así de las mismas medidas que tiene para que tampoco tocar mucho el tema de las vacas y todo eso. En esta parte aquí le voy a hacer como un edificio acuático o algo ya veremos para que no esté así flotando. Aquí no sé qué tiene, vale aquí tiene diferentes armaduras y tal. Ya veremos lo que le hacemos aquí. No sé lo que le voy a hacer aquí la verdad. Aquí qué tiene, vamos a ver. Construcción prioritaria, crear una granja de brujas, creo que ya la tiene. Crear una granja de Wither Rose y continuar con la base nueva, vale. Aquí tiene unos hornos, no sé lo que tiene aquí pero bueno. Aquí tiene un breeder. Ah no, esto es una granja de cultivos o es un breeder. ¿Esto es un breeder? ¿Ha hecho un breeder? ¿Ha hecho un breeder? No jodas. Le vamos a hacer mi breeder, eh. Le vamos a hacer mi breeder. Sí, 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 sí. Le vamos a quitar esta porquería y le vamos a hacer el mío, ya te digo yo. Sí, 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 sí. Y se lo vamos a decorar y todo. Esto se lo voy a hacer mejor también. Voy a dejar esto aquí. Bueno, voy a dejar estas corrientes pero se lo voy a decorar un poquito más. No sé, ya veremos si le modificamos la base. En fin, vamos a subir por aquí. Voy a poner aquí un waypoint y vamos a poner base para saber, para poder tepearme más fácil. Vamos a ir rápidamente a los spawn chunks y se los vamos a arreglar. Y lo que vais a ver a partir de aquí va a ser pues seguramente clips o algo, eh. Sí, lo más probable es que vayan a ser clips. Así que vamos a ponernos por aquí y vamos a seleccionar estos dos puntos. Y espero que no se me caiga, eh. Pero bueno, vamos a ver. Porque además esto en directo. Vamos a regenerarlo a ver qué sale. Bueno, pues no le puedo. Le he asignado una seed al tío porque tenía al final seed cero. Pero aunque le asigne esta seed, los spawn chunks se siguen quedando así. ¿Qué le voy a hacer? Le voy a hacer un perímetro y le voy a mover los spawn chunks para que los tenga bonitos en esta zona de aquí. Porque veo que pillan muchas planes y tal. Listo. Ya tengo el perímetro. A ver si se ve reflejado en el mapa. Es que no se ve reflejado en el mapa. Tengo que ir cargándolo, ¿no? Me imagino, sí. Vamos a cargar el perímetro. Así se va a quedar en el mapa y se va a ver guay. No se va a ver todavía el océano. He tenido que salir del mundo. Y lo he tenido que cerrar el mundo porque estaba tardando. Y se los voy a poner aquí, que pilla un poquito de montaña. Así tampoco es tan... ¿Cómo se dice? Tan fácil, ¿no? Tampoco lo tiene tan fácil. Se los voy a poner aquí con un bloque de esto. Porque es feo de narices. Así que nada. Vamos a poner aquí set world spawn. Bueno, vamos a abrir el LAN primero. Ahí estamos. Vamos a poner aquí set world spawn. Hemos cambiado los spawn chunks aquí. Recordad que antes estaban allí en esa zona. Y ahora cuando volvamos atrás y volvamos a entrar en el mundo, vamos a ver que los spawn chunks están aquí. Vamos a darle que sí. Y ahora vamos a ver. Como estáis viendo, los spawn chunks ya lo tienen aquí. Entonces, pilla algo de montaña. No mucha. Pilla un poquito de montaña. Si los quiere vaciar, se los tiene que ingeniar un poquito. Pilla esto, pero es bastante sencillo de... Tanto de aplanar, como de vaciar, como de todo. Porque pilla mucho... Pilla mucho playing. ¿Ok? Entonces, bastante guay. Entonces, a partir de aquí vosotros vais a ver clips. Comentaré alguna que otra cosa. Pero bueno, a partir de aquí vosotros vais a ver clips. Y yo comentándolo por encima, ¿vale? Que seguramente es lo que les voy a hacer. Así que, gente. Vamos a darle caña. Y vamos a empezar a decorar. Así que, vosotros veréis clips. Y yo me voy a echar aquí unas 15 horitas vaciando esto. Así que, venga. Vamos a darle caña. Vamos a empezar por esto primero. Vamos a empezar por la isla principal. Y vamos a quitarle todas las escaleras que tiene. Y le vamos a hacer escaleras de losas y de dos bloques. Para que no estén tan empinadas y que sean un poco más fácil de sobrellevar. Aquí le estoy quitando los cultivos. Y también le estoy cambiando todo el césped por varios bloques de ladrillo. Para que quede como más integrado al mar, ¿no? Para que sea como tipo musgoso ya que está cerca del agua y todo eso, ¿vale? Aquí por alrededor, aunque vosotros no lo veáis, me encargo de ponerle también ladrillos. Para que no quede solamente tierra y aquí le quito las escaleras estas para que después le pueda hacer aquí un diseño del muro, ¿no? Porque le vamos a hacer unos muros nuevos que estén acorde un poquito a la isla, ¿vale? Le vamos a hacer como un puerto donde queda muy decorado. Y aquí, como estáis viendo, pues uso diferentes bloques para hacerle eso. Y arriba voy a aprovechar y le voy a hacer la parte de donde va a ser la casita. Que va a tener una pequeña casita donde tenía el libro con la silla, ¿vale? Esta es una isla que me gustó mucho, por eso se la redecoré. Y es la unión entre varios puntos de su survival. Por eso me pareció tan importante esta isla y por eso empecé con esta isla. Como estáis viendo, está súper, súper, súper decorado. Lo he decorado muchísimo para que parezca un tipo puerto y a mí, personalmente, me encanta. Como estáis viendo aquí por al lado, por este lado donde antes no habéis visto nada, bueno, aquí le estoy haciendo de nuevo la decoración para que quede igual que las otras partes. Y aquí por el lado derecho estáis viendo que queda, pues, muy diferente a la isla normal. Porque la isla principal solamente tenía tierra. Aquí le estoy haciendo varios farrolillos. Si al final no me gustó y lo quité todo y lo puse con farrolillos en parte baja, ¿vale? Porque me parecía que quedaba muchísimo mejor y lo he dejado así. En esta parte le estoy haciendo nuevas escaleras. Como estáis viendo, la isla tiene tres entradas por las escaleras. Y aquí le estoy haciendo esta pequeña casita para que pueda guardar aquí diferentes cosas. Me encanta este techo. Creo que me quedó espectacular. Es uno de los techos que más me ha gustado como ha quedado. Y bueno, la casa, la verdad, que ha quedado bastante, bastante bien. Y aquí, pues, después simplemente lo voy a decorar un poquito por fuera para que quede como el estilo de construcción. Como estáis viendo, aquí estoy haciendo un puerto con varias fogatas. Apagadas, obviamente, con fogatas apagadas. Y por los lados, como estáis viendo, pues, tiene vallas. Y aquí detrás le estoy poniendo un árbol de un mapa que tengo, que la verdad que queda bastante bien. Aquí vamos a empezar a hacer el puente. He trasladado el puente desde la parte de arriba a la parte de abajo. Y entonces, sí o sí, está obligado a usar las escaleras y ver toda la decoración. Y a mí, la verdad, me encanta cómo ha quedado este puente. Me parece que ha quedado súper detallado. No quería hacer un puente tan detallado. Y de hecho, lo dije en el directo. Que, por cierto, os animo a pasaros por el directo. Dije, no quiero hacer un puente tan detallado. Y al final me salió un puente muy, pero que muy detallado. Pero la verdad que ha quedado bastante bien. Y a mí, yo estoy muy contento con el resultado. Aquí le estoy haciendo el granero que os dije al principio. Como estáis viendo, lo estoy dividiendo en dos. Y lo voy a hacer simple, simple, simple. Simplemente con madera y vallas. Para guardar aquí a las ovejas y a las vacas que tenía. Porque no sabía si se quería quedar con ellas o si las quería deshacer. He quitado aquí una granja de pollos que tenía, que no le servía para nada. Y aquí, bueno, como estáis viendo, el granero consta simplemente de maderas. Y a mí, a mi parecer, le quedan muy, pero que muy bien. Aquí, como estáis viendo, meto todas las vacas y todas las ovejas. Aunque me pasé y metí demasiadas, las maté todas y volví a meter unas cuantas. Porque metí demasiadas vacas. Y vamos a empezar ahora por el train haul. Aquí estoy moviendo todos los aldeanos porque quería guardar todos los aldeanos, ya que tenían tradeos muy importantes. Y no quería que pierda los aldeanos, así que guardo todos los aldeanos por aquí. Y después vamos a quitar todo este train haul pocho, feo. Y vamos a hacerle un train haul en condiciones. Aquí estoy dividiendo por como casitas, así que vamos a hacer como una plaza comercial. Estoy dividiéndolo por casitas como si cada aldeano tuviera su puesto, ¿vale? Detrás. Aquí estoy haciendo un suelo ajedreado. Ajedredeado, mejor dicho, como de ajedrez. Y aquí quería poner otro piso, pero no me convenció mucho. Así que puse otro suelo de ajedrez encima. Y los comercios de abajo los puse arriba, ¿vale? Lo estoy dividiendo en varias plantas. Y entonces va a quedar como una galería de comercios que, a mi parecer, le quedan muy, pero que muy bien. Aquí estoy haciendo la estructura principal de fuera. Como estáis viendo, consta de madera y deep slate. Bueno, pizarra como vosotros lo queráis llamar. Y vamos a usar una decoración medieval que a mí me encanta. Me encantan las decoraciones medievales con las escaleras, con las vallas. A mi parecer quedan muy, pero que muy bien. Y le dan un toque al train haul bastante, bastante bonito. Y estoy haciendo esto mismo en la parte de arriba también. Aquí se me olvidó poner deep slate. Y también, bueno, aquí estoy haciendo una ventana para que quede en la parte de arriba una ventana. Y aquí por la parte de atrás, por la parte lateral, pues se está haciéndolo igual. Las dos partes derecha e izquierda quedan muy gruesas. Y las del medio son las más pequeñas. Y entonces no queda tan, 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 tan igual todo. Ahora aquí no estáis viendo nada, pero yo lo estoy haciendo por la otra parte también. Y aquí enfrente ahora vamos a hacer un techo. Estoy haciéndole aquí el techo un poquito abovedado. Y aquí como estáis viendo le he hecho un aldeano que no me gustó como quedó. Y al final lo cambio para que quede un poquito más bonito. Aquí estoy haciendo el techo de madera. No os preocupéis que no se le va a quemar nada porque le he puesto una game rule que no se le quema absolutamente nada. Aquí estoy iluminando un poco porque no vamos a hacer nada aquí. Y ahora sí, aquí le estoy haciendo el aldeano. Y aquí vamos a empezar a hacerle el nether hub. Le he hecho un nether hub sencillo que consta de cuatro pasillos. La parte central es una estrella y los pasillos se componen principalmente de deepslate de pizarra y de cuarzo. A mí me gusta muchísimo. Tiene por la parte del medio, como en el diseño original que él tenía, cinco de grosor de hielo. Y por los laterales tiene para ir con trampillas. Y por cierto, una cosa curiosa que él tenía en el nether era agua porque ha usado un bug de la 1.17, de una snapshot de la 1.17, para que pueda tener agua en el nether. Entonces le he mantenido el agua y se lo he puesto en el suelo, ¿vale? Es legal, es legal, se puede hacer. De hecho, no hay absolutamente ningún tipo de problema. Y como estáis viendo, el nether hub es súper, 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 súper sencillo. Pero a mí me gusta muchísimo este tipo de estrellas con estos cuatro túneles por los cuatro lados. Y aquí lo estoy haciendo como unos faroles, unas farolas de fuego azul que combinan muy, pero que muy bien con este nether hub. Y a mi parecer, de lo sencillo que es, queda súper, pero que súper bien. Y ya no le voy a hacer nada más porque la base no sabía si él la quería terminar, qué quería hacer en la base. Y cómo quería que quede la base. Así que como estáis viendo, este sería el resultado final. La verdad que ha quedado espectacular. A mí me encanta todo, 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 todo como ha quedado. Ya sabéis que si te gusta este tipo de vídeos, te puedes suscribir al canal y activar la campanita porque a mí me ayudas un montón. Déjame tu like y un comentario. Y nos vemos en el próximo vídeo, que va a ser muy, pero que muy prontito. Así que os voy a dejar con la presentación y el antes y el después de este maravilloso survival. Así que, hasta luego, gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!